La drogadicción, dice sea, usted me encuentra, Alfredo Artunduaga, Poemas, Familia, ahí me encuentra, Alfredo Artunduaga, Poemas, Familia, yo le hice una entrevista a tres drogados, sobre la cuestión de la dosis personal, sobre la cuestión de los efectos que le han hecho y los problemas que han tenido en la familia, y eso está grabado ahí. ¿Y qué decía? ¿Qué decía ahí? No, pues usted lo busca y ahí se da cuenta de lo que ellos dijeron. Por ejemplo, yo le dije a uno, te voy a recitar el poema del vicioso, y me das un reporte sobre eso, y entonces me dijo, a ver, decilo, le dije, vea, estoy muy afligido, enfermo y aburrido, la juventud se ha ido, no hay tiempo de llorar. He cogido el camino tal vez equivocado, por ser cabezadura y no escuchar consejos de los que a mí me daban mi papá y mi mamá. Hoy, enfermo, sin familia, voy por las calles largas, el sol que me acompaña y la noche de llegar. Ya de qué me arrepiento, si todo lo he perdido, la juventud se ha ido, no hay tiempo de llorar. Y entonces le dije, me hagas el testimonio, y me dio el testimonio. Ah, qué bien.